El quinto, Asdrúbal Chávez, el único que está libre porque es de la familia Chávez. El sexto, Pedro Telechea, preso por haber supuestamente vendido a una empresa vinculada a la CIA, el llamado Cerebro de PDVSA. Así que ese carguito de presidente de PDVSA parece que no es muy apetecido. No, no es muy apetecido para nadie. Hoy María Corina se cumple un año de liderazgo. Dice acá, este es un reportaje, María Corina Machado, un liderazgo impredecible en la política venezolana. La pregunta que quisiera hacerles a todos ustedes, mis queridos amigos, es ¿se mantendrá María Corina en el liderazgo o se desgastará María Corina como se desgastó el señor anterior presidente interino Guaidó? ¿Qué pasará con María Corina en estos largos meses que permanece en esa situación de autocautiverio, no? Está metida en un sitio porque no puede salir a la calle. ¿Cuánto tiempo puede durar un liderazgo así? ¿Qué va a pasar cuando vengan las elecciones regionales? Ella se ha mantenido muy fuerte y dispara muy duro en contra de los partidos o candidatos que tengan alguna idea de participar en las elecciones regionales. Así pues que la pregunta que les hago quisiera compartir con ustedes y preguntarles su opinión. ¿Se mantendrá el liderazgo de María Corina bajo la actual condición y cuánto tiempo? Hoy cuando se cumple un año de las primarias del 22 de octubre del 2023, cuando María Corina arrasó en esa primaria, según informó el presidente de la comisión de primarias. Arrasó con una cantidad, dice esta nota, María Corina cumple su primer año como líder de la oposición en Venezuela, donde ha conducido las acciones de la plataforma unitaria democrática frente a multitud de obstáculos y ataques, la mayoría derribados con astucia y con estrategia que pocos vieron venir, sobre todo por el talante político demostrado antes de llegar a la cúspide política venezolana. Así pues que hoy María Corina Machado, un año en el poder, en el poder, porque hay poder moral, no me refiero al poder moral republicano, hay un poder que te lo da la ética, que te lo da el respaldo popular, ese es un poder que todos los políticos ansían tener o ansiamos tener el apoyo del pueblo. Cuando un político pierde el apoyo del pueblo, pasa al ostracismo o si está en el poder, le queda la fuerza para sostenerse en el poder. Es lo que se llama la legitimidad. Cuando un político pierde legitimidad, pasa a la papelera de la política, pasa a la papelera de la política. Así que hoy María Corina Machado tiene un año de haber sido elegida como candidata de la oposición. Bueno, les comentaba ayer, la vicepresidenta y el canciller viajaron a Rusia para participar en la cumbre de los BRIC, pero eso parece que no va a tener mucho resultado. La confirmación de la detención de Pedro Telechea, se la leí ayer. Ayer dijo Maduro, vamos por ellos, con firmeza, Nicolás Maduro se mostró público mientras hablaba de traidores y corruptos. Decía ayer un periodista basado en Madrid que la situación de Delcy Rodríguez pudiera verse salpicada. Esta es una opinión de un periodista basado en Madrid. pudiera verse salpicada porque los dos árabes que están presos, que cayeron en paralelo con Telechea, están muy, muy vinculados a la señora vicepresidenta de la República. Esto yo no lo puedo sino mencionar para ustedes y hasta allí me quedo. Acá, Pedro Telechea, ascenso y caída del exministro del petróleo, es una investigación del pitazo. Tras su salida de la cartera del petróleo, estuvo solo 52 días como ministro de Industria y Producción Nacional y anunció que renunció al cargo por razones de talud, pero fue detenido a los pocos días. La fiscalía lo acusa de entregar el sistema de control y mando de la estatal PDVSA, una de las empresas supuestamente vinculada con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así que dice acá, hay media docena, dice esta nota del país, pero según el señor periodista Vladimir Villegas, hay 20 presos del entorno y 65 trabajadores de PDVSA, que todavía no está claro por qué están presos estos 65 trabajadores de PDVSA. Acá vemos esta nota del nuevo general de Miami, familiares de adolescentes presos en Venezuela piden la intervención de la UNICEF, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Defensa de la Infancia, porque los niños siguen o los niños no. A ver, la mayoría son adolescentes. Ustedes, esto es un tema bastante complejo porque la ley venezolana da un grado de imputabilidad a los menores de 18 años. Hay leyes como la norteamericana, que según el delito cometido por el menor, lo jugan como si fuese un adulto. Los últimos casos del niño que mató a los padres, los van a imputar como adultos a los gemelos. Pero en Venezuela no ocurre así, no ocurría así hasta ahora, que se les está dando una especie de imputabilidad a los menores de edad. Las familias dicen basta de criminalizar la lucha obrera y popular juntos contra la tortura, dice un anuncio de un grupo de personas que pide la liberación de familiares encarcelados por protestas después de las elecciones presidenciales en Venezuela el 18 de octubre del 2024 en Caracas. Según el pitazo dice, madre de adolescentes detenidos en el contexto postelectoral donde estaban, desembocan las cloacas en la cárcel. Las casi 90 días de la prisión de sus hijos, las madres mantienen la esperanza de haber sido escuchadas por la UNICEF y eso ayude en la liberación de los adolescentes. Todos son inocentes de lo que se les imputa, de la agencia que provee ayuda humanitaria a niños. De la agencia que provee ayuda humanitaria a niños. Esto es, mis queridos amigos, un caso, un caso de esos casos que aunque uno vio las imágenes de la gente haciendo toda la protesta el 28 y el 29, un gobierno que quiera la paz interna no le conviene tener más de 2.300 presos políticos. No, no le conviene, no le conviene. 27 familiares presos de la CEPROCEMIL inician huelga de hambre para exigir seguridad. Este es el centro de procesamiento para los militares que está en la cárcel de Ramo Verde, si no me equivoco. 27 militares presos inician huelga de hambre para exigir seguridad. Manesta Ramírez exigió libertad de su esposo y su equipo de trabajo de la alcaldía de Maracaibo a tres semanas de su detención. Este es el caso del alcalde de Maracaibo. El alcalde de Maracaibo está preso. Está preso en el helicoide en Caracas, en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Hay un nuevo alcalde que es provisional, que está llevando el control de la ciudad. Ayer él hizo una aclaratoria al mediodía porque aparentemente, según él informa, fue sacada de contexto una declaración que dio donde los periodistas asumieron que él afirmó que había 15 camiones de la basura retenidos por una investigación. Luego, el mediodía, él aclaró que no hay ningún camión detenido. Él ha tenido que contratar 40 camiones. Entonces, volteo para recoger la basura en la ciudad de Maracaibo, que en algunos sitios aparece como un tanto ralentizado. Bueno, pareciera que el corazón o uno de los elementos cruciales de la investigación en contra de la gestión de Rafael Ramírez está en el Instituto Municipal de Aseo Urbano. Por lo tanto, me imagino que todo lo que se está haciendo allí se está haciendo a pies puntillas o a pies puntillas, ¿no?, para evitar ser, verse involucrado en esta investigación que inició la Contraloría Municipal y la Contraloría General de la República. En todo caso, estoy hablando en general del tema alcaldía de Maracaibo. Ellos siguen haciendo el trabajo por la ciudad. La esposa del alcalde detenido, Vanessa Ramírez, exige la libertad para su esposo y para el equipo. Las ayacas, se las comerán aquí, burla el director de Yare 3 hacia los detenidos postelectorales. Vamos a ver esta nota. Permítanme un segundo, voy a copiarla porque esta sí creo que vale la pena que yo la lea completa para todos ustedes. Me vengo hacia acá, la coloco, la pego y me voy y vamos a leerla. Esto no debe decirlo, si lo dijo el director de la cárcel, es más que ofensivo para los presos. Esto supuestamente lo dijo el director de Yare 2. Leo la nota. Las ayacas se las comerán aquí. Burla del director de Yare 3 hacia los detenidos. Según denunciaron los familiares, el director de la cárcel, Yare 3, maltrata verbalmente a los detenidos en el contexto de las protestas que se registraron después de las presidenciales el 28 de julio. El mismo trato despótico lo manifiesta la defensora pública Valentina Lewis de acuerdo con la queja de los parientes de algunos detenidos. En tono sarcástico y burlón se dirige presuntamente el director de la cárcel, Yare 3, a las personas que fueron detenidas después de la elección presidencial el 28 de julio y trasladadas a este reclusorio ubicado en las valles del Tuy del Estado Miranda. Es un hombre sin sentimientos.